Muy pequeña, muy baby, tenía como tres meses y vivía ahí y me ponía traje de baño y mi mamá me contaba que mi mamá me contaba que yo me desnudaba o sea, a mí me encanta quitarme la ropa en general no, pero me dijo que cuando era bebé, o sea, siempre me iba a la playa y literal, me ponía mi traje de baño, me lo amarraba y todo y yo llegaba a la playa así, me empezaba a encuerar siendo bebé siempre he sido bastante exhibicionista, sin pudor, la verdad y caras cagándose de risa, no, es que la neta sí hay que enseñar el cuerpo, chicos Y en un principio sí me sentía así como de Oh, pero ya después Con mi mejor amiga Si debemos estar desnudas No sé cómo llegué a esta conversación Pero bueno Hola Reno, ¿cómo de hablar con tu socia? Oh my god ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo con leones? ¡Con cuernos! Me siento igualmente identificada con ese comentario que tuvo Me parece algo raro Pero siento que vamos a lograr romper con esta energía Porque ya hemos sobrevivido de todo Así que yo creo que no hay nada más que fortalecer Me hizo muchísimo más fuerte Así que hoy yo llego con todo Y llego a dar el 100 Sé que mañana va a estar súper intenso Pero sé que Abreli va a seguir aquí Se va a quedar Y definitivamente yo No vengo a perder más puntos O sea, la neta Ya eso, eso de perder puntos ya no Yo tuve ese peor rendimiento Pero pues bueno Así es Así es esto Uno tiene que seguir a pesar de todo ¡Sacarle lo positivo! ¡Sacate la incertidumbre! ¿Cómo es esa canción? Lo que a ti te late Es puro tomate ¡Ja, ja, ja! ¡Exprimea! Yo así haciendo un comercial de... ... Es capaz de ser quien quiere ser A la shit Por ejemplo Les voy a dar un ejemplo Créanme que yo Hace como unos meses Antes de entrar a Guerreros Pues era una persona Que no hacía mucho ejercicio Siempre me gustaban los deportes extremos Y sí me gustó el deporte en general Pero yo nunca fui deportista Ni hacía... O sea, nunca No, no, never, no Entonces Cuando entré a Guerreros Me compré ese personaje Decí Güey, a huevo Claro que me puedo hacer fuerte Claro que me puedo hacer ágil Claro que puedo aprender De todas estas personas Así que Lo que les quiero decir con esto Es que Ustedes Pueden ser lo que quieran ser O sea Sin importar El dinero O No, no No. Si No, no No, no No, no Lo que hay Y aprendiendo lo más que podamos sobre eso. Entonces ya, pues sí, muchas gracias por eso. ¿Te llevas con Paulette Gallardo? Obviamente es una chidaza. Me hubiera encantado que estuviera más tiempo, la verdad. La extraño mucho. ¿Qué cocina, Reno? Estoy preparando algo que... Bueno, ya en realidad ya estaba preparado, pero estoy calentando. Bueno, el pollito me lo estoy preparando recién. En champiñones, elotitos con calabazas. La neta es que me van a faltar como unas tostaditas o algo así. Pero bueno, aguacatito, pum. Es que, ¿saben qué? La neta me gusta guardar los lives en donde canto mejor. Se me hacen como más seque, más mi onda. Esto se me hace que estoy nada más pendejeando ahí. Hablando de la vida. Esta es la preferida de mi esposo. Ay, pues ojalá que sea la tu preferida también, sino que chiste, la neta. Este... Es que les digo que... Ahorita no sé por qué me pasa esto siempre, pero siempre termino comiendo aquí. ¿Qué dice? Eres la competidora con la que me ultra mega emociono cuando compites. Estoy gritando cuando pasas. No mames, qué buen pedo, la neta. A mí me encanta competir. Gracias. 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 Aureli se va a quedar. O sea, no hay que preocuparnos hasta no saber. Mami, te amo. Te amo mucho. Te voy a dar un saludo. Ven mañana a verme a Guerreros. Oigan, eh... Subí un video aventándome el paracaídas y justo voy a saltar este domingo otra vez. Soy feliz, la neta. No saben qué deporte. Es algo súper, súper padre. Súper, súper padre. ¿Por qué excluyen a Sebas? No, para nada. Yo me llevo súper cañón con Sebas. Solo que Sebas le gusta mucho enfocarse para la competencia, estar al 100, porque le gusta estar... En su onda. En su onda. En su onda y su anda. Claro que sí. Y pues, bueno. Ven ya, gracias. No. 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 Gracias. 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 Que malo. Ah, miren. Pero aquí hay uno. ¿Qué es este regalo? Ah. No, mames. Pongan un camarón. Si aman el aguacate igual que yo. Lo amo. Y bueno, amigos. Pues. Oigan. El otro día así me sentí súper halagada porque me mandaron así que. Reino, quiero que me mandes una rutina de ejercicio así. Chicos, les tengo que decir algo. Yo la neta llevo muy poquito entrenando ya, o sea, como formalmente. Estoy haciendo algo que se llama calistenia, que son como barras y como colgarte de cosas. Y la neta me está ayudando un buen. Pero ahora como para la final quería estar más en eso. Ya no entrené. Amo los camarones. Chicos y chiques son lo máximo. Son súper lo máximo. Oigan. Este. ¿Qué más? Caras de vomitando. ¿Por qué no te gusta el aguacate? Es que hay gente que no le gusta. Yo eso sí, neta, no lo entiendo. A mí me encanta el aguacate. I love it. I love it. Pero bueno. Te mando un beso. Bebé, 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 bebé. ¿A qué hora te citan para guerreros? A mí me citan a las cinco y media. Yo puedo llegar cinco y media. Me da tiempo perfecto. Porque la verdad es que la mayoría de las veces cuando llego. Todavía falta un buen para empezar y todo ese show. Entonces, bueno. Mi mamá te ama. Eres su favorita. Tú también. Te amas. Te amas. Estamos planeando hacerlo la próxima semana. Pero díganle. Díganle a Sebas y que se arme. Nada más que tengo que avanzar un poco más. ¿Te gusta Nueva York? Claro que me encanta. Me encanta, me encanta. Pero nunca he ido en mi vida. O sea. Subrir y conocer. Sí. Dunkin Donuts. Coffee. Bebé. La gente. La gente. Justo. La gente que tiene envidia. Tú lo dijiste. Siempre va a buscar. Hablar pestes y pestes de la persona que envidia. Me parece súper, súper triste. Porque su novia era una muy buena amiga mía. Y ahora ya no lo es. Porque la realidad es que... Están hablando de mí, lo que tengan que hablar, lo que tengan que decir. Yo igual sigo creciendo. Me sigo haciendo más fuerte. Sigo disfrutando y pasándomela bien. Con una sonrisa en la cara. Y pues nada. Soy feliz. Y me aguacate. Ya me dio hambre. A mí también. Y yo así de... Eh... ¿Quién es tu mejor amigo en la manada de leones? Mi mejor amigo... cosas. Y se acabó la... Así que estoy acompañado. Lo que se ha preguntado. Yo soy el que me dí. Ah. El que te salió. Ah. De la mano. Que te salió. No. No. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! La neta, estuvo muy intenso. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Que Potro quiere ser capitán? Creo que ya le ha contestado eso, ¿no? Se me... ¡Suscríbete al canal! 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 pasada había llorado porque no estaba Aurelí, y ayer me pusieron a competir contra Aurelí, entonces, o sea, era o ella o yo, y yo me partí la madre justamente para quedarme, o sea, la semana pasada yo me partí la madre para quedarme en la competencia para llegar hoy, y que me pusieran a competir con la persona que más sufrí de que se fuera, por eso me enojé, por eso estuvo tan horrible todo, porque me pusieron a competir con mi mejor amiga, o sea, la persona que más quiero, se volvió a competir contra Aurelí un chingo, o sea, de hecho, si van a Guerreros y ven el video, van a entender todo, yo estaba berreando antes de empezar, ella me estaba abrazando, las dos estábamos así de que, o sea, no, terrible, 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 o sea, que no fue Aurelí, lo legal, no sé, ya, conecta a Brenda, yo quería conectar a Brenda, pero creo que ya no está, me encanta la música de fondo, bebés, es que yo soy adicta a escuchar nueva música, de hecho, esta es una playlist de la semana, es como una nueva música, esta se llama Isaac Delusion, y neta, es música preciosa, sí, preciosa, pero cada vez, la más chingona, tú eres grande, pero cada vez, nunca me voy a rendir, la vida, neta, me ha dado tantos golpes, así que, psh, ahhh, rápido, muy potentes, pero lo que más he entendido es que así es la vida, tienes que buscar la forma de sacar lo más positivo que puedas, a todo, incluso a las caídas, a los errores, a todo, es decir, wey, vale madres, yo voy a ser un chingón, una chingona, y ya, mi pedo, amigos, sonreírle a la vida, hasta que nos enría, nos enría de vuelta, mmm, cántala de ojos de camello, ay, sí, a ver, me dejen, me paso el mastique, jajaja, ok, después reapareciste y reviviste todo el juego, los tiernas prendiendo el oasis del desierto, y no te miento, te colaste en las entrañas, y es verdad, porque tú ya no estás, arráncame las ganas de besarte, tu piel, mi miel, envolviéndose en mi ser, oh, oh, mi piel, oh, 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 oh pues en todas las plataformas, se llama Ojos de Camello y la escribí con un amigo mío que se llama Alex, que es un güey muy talentoso y pues nada, espero les haya gustado, canté un pedacito porque me emociona mucho esa canción y todo lo que representa esa canción, que pues sí, es una canción muy linda. Y aliviana mi alma, cantar, me hace muy 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 feliz, que también estuve muy prendida con esa canción, con el ukulele, pero hace un buen, no la practico, pero es la de... Gracias. 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 Se quebrada Ya, casi lloro Hace mucho que no la cantaba Y pues nada, me da mucha ternura Compartir esta canción con ustedes Porque la neta, esta canción ha sido como una de las más tristes que he escrito Porque es un sentimiento que, pues no sé, que me negué mucho, mucho tiempo Y justo cuando iba a fallecer mi abuela yo platiqué con ella Y pues fue algo muy lindo tener ese momento Ese momento de ella y yo antes de que ella se fuera al cielo A trascender a otro lugar Y pues nada, esta canción es para ella Y ya Muchas gracias por todos sus corazones Y todo su amor Los quiero, los quiero un buen Gracias Gracias, gracias, gracias Este Ya sácate esa canción Sí Tengo muchas ganas de De sacarla a la neta He temido Tanto Dejarte llevar Pero es verdad Que no te puedo Olvidar En mis sueños Apareces recurrente Y yo quiero Volver a ver Cállate Nicolás Cállate Nicolás Esa fue la primera canción que Que grabé Todo es una maraña de cosas En la vida Verdadera paz y verdadera felicidad Y más felicidad compartirla con ustedes Los quiero un montón amigos La realidad es que ya Ya digerí todo lo que comí Ya les canté Ya platiqué con ustedes Ya me voy Como dice Nicolás Para que no se me haga tarde Y que me esté jodiendo en mi live De morcilla Me jode mucho en el programa Y pues nada No se me haga tarde Sin descubrir lo que hay en ellos Quiero darte un beso De esos que se quedan siendo eternos Y a mi me gustas tú Y ahora sí ya me voy Bye Nos vemos, nos vemos hoy en la noche Ya canté un pedacito de velero hace ratito Pero bueno, los quiero mucho, muchísimo, mucho, mucho, mucho Y pues nada, denle amor a mi música para que siga sacando más música Y me alcance el dinero para hacer más música Los amo, los adoro Y recuerden que todo hay que hacerlo con el corazón ¡Suscríbete al canal!